¿Se terminó el fútbol de Oroño para GB San José? Sí, perdimos. Bien, estaba dentro de la posibilidad que se puede perder. Ya está en la posibilidad de ser ahora en abierto. Bueno, entendemos que te ha llegado tarde, cuando las cosas ya estaban quemadas. ¿Cuál es su futuro? ¿Pasa a ir a San José? No sé, no sé. Esto termina ahora, ya lo vamos a ver y lo vamos a conversar. Pero agarré sobre la marcha, con lo que me quedaba, no llegaron los refuerzos. Listo, estamos bien. Seré en otra. Dale, dale. Gracias. 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 Gracias.